Yo soy del Chaco, señor, donde el reto es el vagual, aquí se usa la vida con el visto del chañal. Hola mi gente linda, ¿cómo están? Ya me encuentro acá en Villamonte, los pagos de mi amigo Dalmiro Cuellar. Hoy primera noche de festival, día viernes, allá en el Rancho del Cantor. Mañana sábado y domingo nos esperamos para disfrutar del hermoso festival que se vivirá acá en Chaco Sin Frontera, Villamonte, y les voy a mostrar todo el evento que se vivirá este fin de semana. Así que si no vinieron este año, vengan el año que viene. Los invita su amigo gitano jujeño. ¡Gracias Villamonte! Hola gente querida, ¿cómo andan? Aquí estamos con Jimmy en Villamonte, estamos con el gitano jujeño. Si vienen a Villamonte, viajen con el amigo Jimmy. En el Torito, ¿no? En el Torito de Jimmy. Así mirá, acá están nuestros amigos, atrás mirá. Y como tenía que ser, no puedo mostrar, antes de llegar al pueblo, el río Pilcomayo. Pilcomayo. Mirá lo que es. Mirá la hermosura. Mirá ese paisaje, papá, acá atrás. Donde toda la gente va a pescar este hermoso río. ¿Quién no conoce el Pilcomayo? En tantas ocasiones que se lo nombra el Pilcomayo. Allá pasa la vía, mirá ahí está el puente, por ahí pasa el tren. Hay gente también que está pasando por ahí. Así que esto es una hermosura. Ahora lo vas a ver por el aire, papá. Vamos a levantar el dron para que vean este hermoso río. Mirá lo que es. Bueno, alguno de Villamonte que me invite a pescar. La próxima vez que vuelva para este lado, quiero conocer a fondo el Pilcomayo. Allá al fondo mío se ve un hermoso, mirá allá el último, el último lugar para pescar. Así que si vuelvo acá, que me escriban y me inviten a pescar, ¿no? Así vamos a conocer los lugares más alejados acá en el Pilcomayo, ¿no? ¿Qué opinás, hermano querido? Debe ser lindo venir a pescar por estos lados, ¿no? Sí, claro, debe ser lindo. Así que algunito por ahí que vea el video, que tenga ganas de invitarnos y que pueda van acá. Porque comemos como oso, hermano. Que no es nada de eso, la comida, el tema, la tomada. Sí, y son paseñas, peor todavía. No, borrachísima gente. Buen día mi gente, día viernes. Estamos acá en Chaco Sin Frontera, ¿no? Acá en el rancho de Dálmiro Cuellar, bueno, desayunando. Como tienen que ser. Con los bizcochitos, no sé cómo le llaman a esto. Acá estamos, che. También llegó el amigo acá, ¿no? Bueno, Dano, saludos, Dano. ¿Cómo van la gente del Gitano? Ahí está, Dálmiro Cuellar. Así que, bueno, vamos a, en un rato nos vamos a grabar el predio y cómo va toda la organización para esta noche, ¿no? Del día viernes. Mirá, hubiese grabado antes, pero me acabo de comer este hermoso poste rico. Esto era frutilla con crema, ¿no? Y mi amigo Dano se ha comido acá en lo tuyo. Marroco Legs, che. Hermoso, mira, hermoso. Estamos antes del predio, el festival acá en el fondo. Ya se está armando todo lo que es el staff. Y bueno, acá, ya saben, tienen que venir a acercarse por esta parte. Riquísimo, che, riquísimo. Lamentablemente no me aguanté la gana y me lo comí así que quedó el bote vacío. Riquísimo. Amigos, ya desde mi Pago Argentina, desde mi ciudad natal, Los changos del chamamé probando sonido. Van a escuchar cómo suenan estos changos, che. Así que bueno, ¡vamos, changos! Un, dos, tres, va. Por el beso, parecido, Dios te suena a mi casa. Por morir, resuplicar, no voy a volver a llorar. ¡Vamos, changos! ¡Vamos, changos! ¡Vamos, changos! ¡Prueba de sonido! ¡Vamos, regal! Gente linda, mirad de dónde me vengo a encontrar los amigos de Posito. Acá están cantando el himno nacional a Marca Borrada. Amigos que ya han llegado, entre héroes de tonada, Señal que ya va a empezar la fiesta de Marca Borrada. Tocame el re mayor, antes que me quede solo. Hermano, si ya te vas, no me abraces porque lloro. ¡Besos! 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 ¡Besos, changos! ¡Vamos! ¡Besos! 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 ¡Termino Cuellar! ¡Y tome la cloma! ¡Fuertes los aplausos! ¡Bienvenido! ¡Termino Cuellar! ¡Fuerte, fuerte! ¡Y los aplausos! Allí están también todos los amigos y las amigas del mundo conectándose en las redes sociales a través de estar reda los muchachos que trabajan incansablemente en el escenario. ¡Una verdadera pinturita! ¡Las luces! ¡El sonido! ¡Los puestos! ¡Está todo dispuesto para la fiesta! ¡Y si estás en Milamante y todavía no decidiste, veniste para el Rancho del Cantor! ¡Acá estamos de fiesta! ¡Así es! ¡Estamos de fiesta! ¡Que se sienta ese grito chaqueño de todos los que estamos aquí presentes! ¡Fuertes los aplausos! ¡Vamos, Dalmiro! ¡Gracias por dar tu corazón hoy en esta hermosa actividad con todo tu hermoso equipo! ¡Felicidades, Dalmiro! ¡Dios te bendiga! ¡Felicidades, Dalmiro! ¡Vamos, Dalmiro! ¡Vamos la bienvenida al autor de esta hermosa fiesta! ¡Buenas noches a todos! ¿Cómo estamos? ¡Fuertes los aplausos por estos hombres a caballo con guardamonte, coleto, delantar, bonche y sombrero! ¡Fuertes los aplausos! ¡Son ellos los que hacen la tradición todos los días! Ahí está, se despide el cantor del monte, Alvino Cuellar, traspasando las fronteras con su canto, nacido allá en la vertiente, aclamado por jóvenes y adultos, qué presentación señores, de Simasen y Medición, del Festival Solidario, Chaco, Sin Fronteras ¿Qué tal lo está pasando en Villamonte hermanos? Salud, saludos Che, es verdad que Toca el acordeón es muy tímido Ya está pasando Sí, mira Mientras salga una mujer Esta falla te lo inventa Mientras salga una mujer Esta falla te lo inventa Y me vuelve a cobijar El concho de la meda Guitarra estrella en los cielos Se encanta mi corazón Mira una cámara como al Pepe Ahí está bebiendo todo su cuerpo Yo vengo con el tío Se entró muriendo dos Ahí ya no está Ahí le está grabando solamente el pezón Está más lindo Sí, está grabando, ¿no? Está bueno Anda un poquito más para atrás Por ahí me caigo No queda ni tu espíritu Va a quedar peor que milanesa Esto no va a bailar ¿Qué? Esto no va a bailar Baila, señores Ponle algo cortito Como para él ¿Qué? ¿Cómo le va a poner Bartolito? Tiene 25 años Esta huevada 75 El padre Baila Muy bien Dorito Amen Abro, abro, abro Abro, abro A ver, abro No sé qué entiende ni miedo Abro, abro ¿Qué? Abro, abro, abro ¿Qué? Abro, abro Abro, abro, abro Abro, abro ¿Qué te quiere? ¿Qué te ama? ¿Qué te llama? Si tú me amas como yo te amo, ¿por qué no nos amamos por los que me amas? Bueno, pero va a ser cortocircuito, pues vamos a chugar la espadita. La espadita, la espadita, la espadita, la espadita. La espadita, la espadita. La espadita, la espadita, la espadita, la espadita. La espadita, la espadita, la espadita, la espadita. Ya enseguida adentro yo, el número 9. Estoy calentando, así que ya vamos a entrar. Calentamiento del gitano. Vamos a hacer los zapatitos de Lisa Simpson. Es el calentamiento, ¿no? Calentamiento global. ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Vamos a probar Dano. ¡Vamos, vamos al ángulo papi! ¡Gol! ¡La hinchada grita gol! ¡Vamos! Acá está el número 10, el que jugaba en Boca. ¿En Boca jugaba dónde? Boca Juniors. ¿Milton? Sí. Melgar. Milton Melgar. Era un jugador de Boca, el número 10. Mirá, ahí lo tiene. Y... ¿Dónde está el Dalmiro? El Dalmiro es el número 11, mirá. Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Dalmiro, vamos! ¡Dalmiro, vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! El sonido con Ando Maté. Amigo, estoy en Villamontes, recorriendo la noche. Qué hermosa plaza, por Dios. Impresionante. Acá hay un gaucho a mi espalda. Está con el perrito, no sé si lo pueden ver. Impresionante, amigo. ¿Cómo se llama el monumento, amigo? Al hombre chaqueño. Al hombre chaqueño. Hermoso lugar. Acá están los amigos, Dano, Juancito, José, nos están acompañando. Impresionante. Mirá lo que es. Lo que es esta plaza. Mirá, mirá lo que es. Un sueño, la plaza y teta. Impecable la limpieza, ¿no? Me re contra mil sorprende, porque allá, mirá lo que es. Espectacular. Qué hermosa la plaza, por Dios. Mirá lo que hay acá. Es hermosa para venirse a tomar unos mate, ¿no? Para venirse a tomar unos mate acá con la familia, amigos. Muy tranquila la plaza. Me encanta, che. Lo hicieron. Es como, no sé qué, un reptil. Y después el cuerpo es todo hecho ya, bueno, de tierra, ¿no? Pasto, césped. La cola larguísima está allá. Mirá lo que es. Impresionante. Son dos reptiles. Son dos reptiles. La verdad, no sé, una especie de iguana. ¿La ven ahí? Es espectacular lo que es, hermano. Es espectacular. ¿Quién dice que no toman mate cebado acá en Bolivia? Hicieron monumento también. La pava. Tengo la misma pava acá en mi casa, en la finca. Mirá ese mate. Por Dios. Una belleza. Importante, che. Qué lindo. Hermosa la plaza de Villamonte. Espectacular. Ahí está mi amigo el Dano Cuellar. Haciéndose fotos. Me encantó el lugar, che. Me encantó. Qué hermoso. Decime si esto no es una belleza. Es espectacular la plaza. Me encantó, che. Hermosa la plaza. ¿Qué les parece, gente? Impresionante, eh. Mirá ese tucán. Todo hecho de madera. Artesanía pura, hermano. Mirá qué lindo. Acá tiene unas banquitas. Pueden venir acá a tomarse unos mates. Seguramente los chicos. Un espectáculo. Mirá los pescados ahí. Qué hermosa la plaza. Ahí está el indio. Con la lanza. Mirá. Eh. Cómo cazaban, ¿no? Ante la gente. Hermosa. Estoy yendo ya de esta hermosa plaza. Me voy para el festival, hermano. Esta noche, día sábado. La gente que no viene nunca a Villamonte, venga a conocer. Es hermosa la plaza central de esta hermosa ciudad. Ahora nos vamos al Dalmiro Cuellar. Chaco sin frontera, papá. No te fallaré. Contigo yo quiero envejecer. Quiero darte un beso. No te fallaré. Ahora la gente está bailando bajo la lluvia. Igual, hermano, acá. ¿Qué opinas, hermano? Acá estamos haciendo un par de videitos. Y bueno, con la gorrita de chapé. Tienen que comprar vino de chaqueo para la vecina, ¿no? Sí. Sí, papá. Estamos gente acá sentado, está no viendo, pero la gente baila igual. Es hermoso, es hermoso, efectivamente en la noche del día sábado ya nos rato canta Dalmiro Cuerza. Que linda declamación, con tanta alegría, tenemos por ahí, para que pruebe y conozca Coca, no sé si ya conocía la Coca. Fuertes los aplausos para la gente que se vino de Holanda, che, a este gran festival solidario. Fuertes, fuertes los aplausos, que lindo, ¿no? Bienvenidos, bienvenidos. Para mi amigo, el gitano Cugenio, hay un abrazo grande, siganlo en su canal. Crack. Así es, Mauro. Y tras varios tequilas, las nubes se van, pero el sol no regresa. ¡Sapoca y Villamote! ¡Sabe! Para el amigo, el gitano, con signo, con cariño, mano. ¡Sabe! Para el amigo, el gitano, con signo, vamos, fuera. ¡Sabe! acá el amigo está cumpliendo 30 añitos en Villamonte lo pone al hombro, le mete la lata y va con la lata ¿qué es lo que es un submarino? ¿quién estuvo tomando pastilla? hasta que ya no da más hay que batirla, batirla como hacía Barr Simpson por el día vamos a calificar de acuerdo a los gritos chaqueños gritos chaqueños ya, ahora lo que tenés que hacer es que yo voy a agarrar una llave y la voy a meter en la llave y voy a la meter en la boca pero vos, yo no usted no participa porque yo no lo gritos chaqueños femenino a la una, a la dos y a la tres ¿cuáles son las participantes? ¿quién quiere participar? ya, rapi, vengan acá acá, le decían a este chiquito acá el chiquito chaqueño ¿a quién vas? mirá la señora, mirá ahí viene viene discutiendo con el barro pero viene ese es submarino submarino venía como patinando, ¿no? ya la voy a hacer en Argentina busquen, vení, vení vení a México participante 4 la señora participante número 5 ¿cómo gritan las mujeres? necesito escuchame, Cristian gracias, muchas gracias chicas son ganadoras gracias gracias reina vengan aplauso bien fuerte todas las ganadoras valientes busquen traete un águila dentro de mi ahora por favor rapidito los varones donde están bueno, a ver con el sentimiento con el sentimiento para Evelyn curió ahí un gran cumpleaños de parte de sus compadres familia Montaño ¿cómo quisiera? sus enamoradas el canto de la charata esa música es la alborada cancha, cabrón no, no, no 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 no, no por sangre corre mis peras son ganadoras tiempo malo ¡haben las palmas todas! ¡sabien! 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 En tu sueño, te lo has perdido, y no te puedo levantarme. Amor ajeno, no te lo deje, y en la barca nunca podré. Amor ajeno, amor secreto, aunque me duele, por eso te lo deje. Amor ajeno, no te lo deje, y en tu sueño, no te lo deje, y en tu sueño, no te lo deje. Amor ajeno, no te lo deje, y en tu sueño, no te lo deje, y en tu sueño, no te lo deje. Nadie, ¿no ves? Nadie. Y los artistas saben, aquí este Chaco sin Fronteras es para ayudar, no es para joder a los demás. Nada más les digo, de todo el corazón. ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, está el amigo que viene de Jujuy. Venga, venga, venga. Todos vamos a cantar, nadie se queda, nadie, todo. Aquí hay campo y lugar para todos. Aquí hay campo y lugar para todos. Aquí hay campo y lugar para todos. Los número uno en el ranking de carneros son los músicos. Y después de los músicos, la gente más gorrida de carneros, la que viene a los festivales, es el peor. ¡Uf, esa menta que está de onda! ¿Dálmiro, tenés vico? Decía mi papá que los bichos hay que comprar celón, mi hermano. ¡No! Tenés vico, tenés coca. Tenías vico, tenías coca. Dicen que a usted le dicen vaca pícara, ¿por qué? ¡No, no! ¿Por qué, ñeño? Porque no se deja sacar la leche, dice. ¡Vení! ¿Pero si son cuéllas, hermano? No. Si son cuéllas, son rogadas. Para todos los que me preguntan qué es, Dalmiro, a mí, es mi tío, es mi tío. ¡Eh, jujeño, vení, vení, gitano, vení, vení! ¡Vení, gitano, he hecho el tímido, está, ¿no? He hecho el tímido, mirá, las mechas tienen, parece, para el nido y cata tienen las mechas, ¿qué no? Aquí está, mirá, el jujeño. El gitano, jujeño, che. Bueno, muchas gracias, Dalmiro, por invitarme a... Dos grandes, dos grandes. Primera vez que vengo a tu festival, solidario, hay que colaborar. Escuché muchas cosas malas en las redes y las cosas que se dicen no es así, porque nosotros vivimos y sabemos lo que es, así que bueno. Hace poquito estuvimos grabando una chacarera, La Peña Colorada, la escribí yo, y bueno, La Peña Colorada también estaba acá en Villamonte, y me contó a verlo, así que la hicimos. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, Calixto. ¡Eh! ¡Eh, la mera! ¿Qué ha pasado? Están jugando, están jugando. Estamos jugando nomás, estamos haciendo bromas nomás con los changos, che. A ver, ¿cómo viene? Yo voy a contar la historia de La Peña Colorada, donde los changos pa'l río van preparando las cañas. ¡Eso! ¡Arriba, che! Todos los borreos, todos los borreos, todos los borreos. ¡Ata, la coca y los cariños! Cruzando los alitrales, cruzando para otro lado, el agua ya tiene vieja, pero yo busco un hora. ¡Eso! 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 ¡Arriba! ¡Eso! 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 El pueblo como el of pioneer, Es el que lleva la hielta. ¡Eso! Pero no se hace todo, yo le confío en mi caballo. Y él me ha maladado los ojos. ¡Valor! Palos que juegan por sución, hay que bajarlo del oro. ¡Viva el Chaco! Mirá, acá está el fueguito, ¿eh? Acá está la gente cocinando, mirá la carne. El horno. ¡Vamos, Fabiolito! ¡Vamos, Fabiolito! ¡Vamos, Fabiolito! ¡Vamos, Fabiolito! ¡A buscar el fe también en el WhatsApp! ¡Dónde se ha venido? ¡Samos, Guita Lugada! ¡Para Guitanos! ¡Guitanos! ¡Guitanos juguetes! ¡Chao, Guitanos! ¡Chao, chao, chao! Amén. 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 Y esta hermandad entre Fabián, esta hermandad entre Paraguay, Argentina, Bolivia, Perú, Santa Cruz, Tarija y todos. ¡Levantamos las copitas arriba! ¡Y a las tres! ¡Salud, salud, salud! ¡Hay equipo, hay equipo! ¡Vamos por mucho más! Y que viva Chacos y Fronteras por siempre. Un fuerte aplauso, por favor. Pero fuerte, que se escuche ese aplauso. A ver, entre todos. ¡Salud, pesatas! Exactamente. ¡Pesos! ¡Gólares! ¡Pesos, bolivianos, argentinos, todo, todo, todo lo que venga paraguayo! ¡Es lo que hay! ¡Eso! ¡A ver, la Tati, la Tati! ¡La Tati, la Tati! ¿Cómo es? ¡No! ¡Vámonos, vámonos ya! ¡Ya basta, ya basta! ¡Adiós! Como son las costumbres chaqueñas, se volvían por la madrugada Como son las costumbres chaqueñas, se volvían por la madrugada No llores ya llorona, ya deja de esperar Que la vida es solo un instante y el amor es una eternidad Que la vida es solo un instante y el amor es una eternidad ¡Lala, lala, 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 lala! ¡Lala, lala, lala, lala! ¡Lala, lala, 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 lala! ¡Lala, lala, 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 lala! ¡Vuele bueno que la paloma chaqueña! ¡Dame un beso a mi carna pareña! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias Chaco sin frontera! ¡Hasta el año que echa gracia! Bueno, antes de irnos estamos paseando por el mercado Bueno, esto es igual como Fujuy, no venden de todo Zapatillas, teléfono En contra de todo Vino al lugar de Villamonte Ya vamos a venir otro día Si Dios quiere y la Virgen nos permite Vamos a venir para... ¿Cómo se llama, José? Mercado Cafesina No, para lo que hay el fin de semana Festival de qué era? De pescado Ah, Zabalito Fest Zabalito Fest Ahí vamos a ver si venimos Si Dios quiere a conocer Las hermosas mujeres de acá de Villamonte Así que, muy agradecido Che, qué lindo lugar Ya otro día vamos a hacer profundamente Lo que era ciudad, ¿no? Muy lindo el pueblito Así que bueno, Villamonte es querido Lindo mercado, linda la comida Me encanta la comida acá en Bolivia Es riquísima Y bueno A seguir disfrutando de De esto que nos gusta a nosotros Y les gusta a ustedes, ¿no? Así que bueno, vamos a mostrarle un poco más Estamos pasando por la parte del sector de las verduras De las manzanas Las piñas Che, ¿no? Las piñas Acá estamos Che, hermoso lugar Hermoso lugar Con Chango Peplano José Zapopeta Zapopeta Dice Que hijo de puta Así que estamos todos respetiendo Ahí está lo que... No, vos le querías enviar eso, ¿no? Ahí está la carne ¿Cómo va? ¿Todo bien? Mirá acá, mirá Todos los lugares Vamos Ahí está lo que te gusta a vos, José, mirá La morcilla Jeje Y bueno, recorriendo el sector de la verdura, ¿no? Mirá la belleza, amigo Mirá donde estoy, hermano querido, en el Pilcomayo Acá es lo culo Le hago ¿Qué tal, hermano? Dano, ¿qué te parece el lugar? Si te empujo, te hace así viral No ¿Qué te parece el río? La morcilla, la verde monso Y bueno, ahora Estamos por comer acá En la orilla del río Pilcomayo Y bueno Con este sombrero choteao Eso Bueno, acá hermano, enseguida también Nos invitaron a pasar en un bote Chalana, creo que Así que bueno No sé, le tengo un poco de miedo, che Pero ya vamos a ver si subimos Pero bueno, vamos a comer pescadito, che Qué hermoso, mirá Qué belleza, hermano Qué belleza Mirá hermano, estamos a punto de subir acá Al bote Chalana A la chalana Acá estamos, mirá, con el Dano Con todos los amigos Acá en el Pilcomayo La guitarra también Cualquier cosa Cualquier cosa Si llega, pasa algo Que ayuda a remar con la guitarra casi Jajaja Así que bueno Ahí sí estamos bien Nos vamos hasta el puerto ahora Eh, qué lindo hermano Qué lindo, eh Chuuu Uy, la puta madre Así que estamos yendo ahí, mirá Qué lindo Eso Estás seguro que no se nos va a dar vueltas, no amigo Hola gente querida, estamos yendo al puerto del Pilcomayo Vamos a comer unos sábalos Eso che Unos ricos sábalos Mirá, mirá dónde estamos Sí, vamos Cambia los kirkinchos por sabalichos Jejeje Ahora en temporada de pesca se nos viene Dano al que deja la kirkinchada para venir aquí a pilar olada dice Mierda, ese sombrero es chateado para con Claro Ahora sí che Qué lindo hermano Sí, de 10 Así que mirá, mirá esta hermosura, la belleza Acá en el bote, mirá en el bote, en el bote, en el bote hermano Ahí va a estirar el amigo en la red, mirá Eh, qué lindo che Mi Pilcomayo querido Vamos a comer sábalos Estamos llegando al puerto del Piocaña Llegando al puerto del Pilcomayo señores Nos vamos señores Pilcomayo Siempre seré Siempre solito y sin dueño Para cantar porque de vuelo che Mi Pilcomayo querido Yo nunca te olvidaré ¡Eso! ¡Eso! ¡Gracias! Y llegando al puerto che Llegamos al puerto Qué linda experiencia Mirá venía a comer sábalos Andan en chalana Impresionante Te invitamos a Villamonte Al puerto del Pilcomayo El amigo Pato ¡Crack! Gracias gente linda Chau chau Muchas gracias Villamonte Y hasta el año que viene Ya detrás Mirá lo que voy a comer Qué pescadito Papá sábalos Y ahora voy a probar Un pedacito de surubi Que nos trajeron ahí Mirá Espectacular Gracias al amigo Pato Acá en el Pilcomayo A la orilla estamos Mirá A la orilla estamos comiendo Hermoso Mirá ¿Qué no hay contra luna a la hora de grabar? ¿Está bien o no? ¿Qué decimos Dano? No, está riquísimo Riquísimo Mirá lo que está comiendo Dano Eh papilo Bueno Muchas gracias Villamonte Así que si Dios quiere Lo voy a ver Este fin de semana Si Dios quiere Y si no bueno ya Cuando me inviten de nuevo a Villamonte Vamos a andar por acá Por estos lugares Pero igual si se ve bien Gracias Bolivia Gracias Villamonte Gracias Damiro Cuellar Y a toda la organización Muchas gracias Mirá las mesitas Qué hermoso Che Espectacular Bueno acá miran También estaban comiendo Qué lindo el lugar Qué hermoso Al costo del río Para comer Una delicia Mirá ya como quedó acá Mirá El Dano Bueno ese es mi plato Josecito Zapopeta también ahí Acá está Mirá el dueño Gracias amigo por habernos invitado Y bueno Gracias por visitar el puerto Nos vamos a la pesca o no? Y no sé Cambiamos la quinchada con la pesca Eso Ah mira como quedó Ya quedó lleno Para que me lo voy a comer tanto al lado Mirá No gracias Es un gran día Es un gran día Es que bueno Es otra día Pero no ven Ahí va el amigo Mira con el Con los remos Con los remos Vamos pasear En los botes Ahí está Mira el bote Mirá donde estoy Papá Qué belleza Mirá Esta serpiente Ya lo hicieron con la nariz Che Mirá Pues es vieja Venenosa Tía querida A ver quién es la poja Víbora Víbora Mi hijo para yo querido Yo nunca te olvidaré Y llegando al puerto Che Y llegando al puerto Che Gracias.